Estamos en un nuevo video aquí chavales y estamos jugando un juego que se llama de la serpiente, os digo que os lo bajáis, está muy guapo, muy muy guapo, yo soy muy bueno la verdad, llevo mi recorrido 4000, allá abajo donde pones tu locitud, ahora mismo llevo 39, el mio reto ha sido 4000. Uy chicos, estamos intentando matar a este, no, no, la verdad soy muy bueno, uy, bueno, seguimos, vamos, 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 y si te comes esto, ay, no me esperaba eso. Bueno, 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 empezamos, empezamos ya en serio chicos. Chicos, 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 chicos. Pues, mira, la verdad, este es más grande que yo, no, 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 por favor. Va, pues, mira, ese ya me va a... Pues, ahora me lo digo. Ay, me va a matar yo, él, yo, él, yo, él. Me va a matar yo, él. Pues, lo digo. Vamos, vamos, vamos. No, me matará, me matará, me matará, me matará. Vamos, vamos, he cogido mucho, he cogido mucho. Ay, uf, uf, no puede ser, no puede ser. Vamos, 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 vamos. Ay, mamá. No, 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 se me ha puesto eso y se me ha ido. Bueno, 641 me llegó, está bien, pero está un poco roto, roto el móvil. Ya lo he dicho en otro video, está un poquito roto el móvil, no me lo veo bien. La pantalla está rota entera. No, no creo, o sea, en las batallas perdemos algo, no sé si la es culpa, porque lo siento. Mira, mira, me ha matado todo. La batalla de clave real se me quedara muy pillado, os lo digo, se me movil. ¿Ya te has tomado? Anda. Qué bien le has llevado, ¿no? ¿Qué galletitas? ¿Por qué no la comienzas? ¿Dos galletas? ¿Qué edad, dos galletas? Qué pesa eres. ¿Qué? ¿Qué para dónde está hablando? Yo tengo un canal de YouTube, Lola. Vamos. 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 Vamos a salir de la mierda. Vamos, 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 vamos.